Y 22.070 propietarios de predios ubicados en La Puntilla deberán pagar más de 55 millones de dólares por la construcción del puente en el kilómetro 3.5 de la avenida San Borondón que proponen los alcaldes social cristianos José Yunes de San Borondón y Jaime Nebot de Guayaquil. Los habitantes rechazan la obra y dicen que la forma de recaudación del dinero debe ser investigada. La polémica por la construcción del puente social cristiano aumenta sobre todo por cómo se recaudarán los fondos económicos para el proyecto. El puente costará 83 millones de dólares. De ese rubro 27 pagará el municipio de Guayaquil pero 55 le corresponde cancelar al cabildo de San Borondón y allí el problema. 55 millones de dólares excede el presupuesto anual de todo el cantón San Borondón. ¿Por qué? ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto más o menos son 25 millones de dólares. ¿No le alcanza? Nunca le alcanzó. Era improbable desde el inicio que el municipio de San Borondón pueda cumplir con la construcción de este puente sin tener que cargarle a los ciudadanos el pago. El costo de 55 millones de dólares lo cancelarán 22 mil 70 dueños de predios de la parroquia urbana La Puntilla durante 10 años. Así lo establecieron las autoridades del Consejo Cantonal por unanimidad. Y eso es lo que se cuestiona. Este valor de la construcción del puente lo cobra a través de una tasa de contribución especial de mejoras. De acuerdo a la ley existe un tributo que se llama tasa y un tributo que se llama contribución especial de mejoras. No existe la tasa de contribución especial de mejoras. Sin embargo, en la resolución se establece lo siguiente. Los predios con avalúo de la propiedad de hasta 60 mil dólares pagarán 33 centavos diarios, es decir, 120 dólares al año. Y los predios con avalúo de la propiedad mayores a 60 mil dólares se les aplicará una tasa anual del 2 por mil. Es decir, que el impuesto se podría duplicar o hasta triplicar por 10 años para los residentes, para los propietarios de los bienes inmuebles. Por lo expuesto es que los habitantes rechazan la recaudación de la obra. Se ponen de acuerdo dos personas para que el puente lo pague un tercero. Vamos a pagar 55 millones 22 mil predios en San Borondón. Entonces, esto no fue ofrecido por el alcalde Llunes. Esto no está en su plan de gobierno. En febrero del 2014, José Llunes propuso construir dos puentes para mejorar el tránsito vehicular y lo hacía a través de las redes sociales. El primer puente iba a construirse en el kilómetro 5 de la vía San Borondón y el otro cerca de la urbanización Matices, en Daule. Ninguno de estos dos puentes que fueron ofrecidos se están cumpliendo. Por lo contrario, se contrató una consultora. La consultora dice que la mejor opción es el 6.8, pero los alcaldes la hacen en el 3.5. Nosotros buscamos la versión del alcalde de San Borondón. Le íbamos a preguntar sobre ese ofrecimiento, también acerca de la recaudación de dinero para construir el puente en el kilómetro 3 y medio de la avenida San Borondón. Y sobre por qué lo quieren construir ahí. Pero en el Cabildo nos dijeron que ese tema se lo iba a tratar en los próximos días. Los habitantes de San Borondón por ahora deben esperar y anhelan que el puente no se construya en el kilómetro 3,5, justo allí cerca de sus casas, porque afirman que serán afectados. Emilio Zamora, Gama Noticias.